Comercial y se genera este aquí en el bioparque Ok, vamos a ver todos los animales que hay va Sí, sí A ver pues Aquí te come la rama Oh, mira todas las montañas Y ahora nos estaremos encontrando con las hebras Se ve en África sin México, junto a Rayado Y se dice que en el mundo ya nos podremos encontrar todos iguales Ya que se puede tener que ser Poder reconocer su patrón de rayas y viceversa Si al paso de unos 15 minutos la cría no corre a la misma velocidad Para presentar un peligro para la manada Ya vieron amiguitos, están las hebras aquí Por el lado izquierdo nos estaremos encontrando con el antílota No, ya vieron A ver y las hebras son blancas con negro o negro con blancas Hay que contarle las rayas Ya vieron lo padre de las montañas Toda la sierra madre está ahí Mami Cuidado porque se llevan toda la comida Mami Cuidado porque se llevan todo el antílota Cuidado porque se llevan todo el antílota Cuidado porque se llevan todo el antílota ¿Qué es lo que se llevan todo el antílota? ¿Qué es lo que se llevan todo el antílota? ¡Oh, hay bebé! Por el lado izquierdo bajamos por tres Las cuales son el blanco, caldo y café roteado Saben las baterías, el negro y el dorado Hay una llama A ver, tócala Tiene mucho pelo Los ciervos, mira, vieron cómo saltaron Nos encontramos con el ciervo rojo Este es uno de los ciervos más grandes del mundo Con nuestra masa de los espacios tienen combates de bebidos Y que en el barco, yo quiero el papi La que cuando nace presenta pequeñas cositas A ver, el pony, miren Es bueno Es bueno En el izquierdo nos estaremos encontrando con la primer isla De los bonitos arayas Aquí habitan dos de ellas Las cuales llevan por nombres, hijas y estrellas ¡Ya vieron! Con su presa de bonitos Para nuestra vación Y cuidas de Sákir Es mayor el amor y el respeto que se tienen entre ellos Mira, mira Con frutas Pero su comida favorita Son las galletas de animalitos A todos nos gustan las galletas de animalitos Amiguitos, estamos alimentando a las cebras Y acá están los monos araña Estamos súper bien Entrando con el ciervo Axis Este es uno de los ciervos más bonitos con los que cuenta Bioparque Estrella También se les conoce como chital Que significa moteado En la India se tenía la creencia que si se llegaba a topar con alguno de estos animalitos Tendría suerte de por vida Pero aquí en Bioparque Estrella Contamos con una creencia mucho mejor Ya que si usted llega a tomarle una foto con su teléfono celular Tendrá saldo de por vida Eso Eso sí me gusta Son las primeras islas de las animalitas que le encanta mover el bote Son los lémores de cola anillada Se les llama Son ómniboros Lo que quiere decir es que se alimentan Ellos pueden llegar a medir hasta los 25 años Pueden llegar a medir de los 90 a 100 centímetros Y son originarios de Madagascar Una, dos, tres Telefón licence Súnenla fuerte Una, dos, tres Quiero No Poder el Bote Uy no, ajá Está muy tan descal binado Escóndala Bebé ven de aquel lado allá están las jirapas Necesitamos para allá No se van lean los derechos Alerta, alerta ¿Qué es esto? No nos hayan dado mucho de comer porque si le dieron mucho de comer puede ser feliz ¡Abaja! 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 Ya vamos a entrar con las jirafas para darles de comer Eso Ya vieron, se quedaron de aquel lado Pero acá está su casa, mira Parece como un garage con una puerta alta Ahí, párate Son Leonardo, Lucy y Annie y una pequeñita que todavía no tiene nombre La jirafa es el animal más alto del mundo llegando a venir hasta los 5 metros de altura lo que es equivalente a una casa de dos hijos Este les permite observar mejor a sus enemigos desde lejos Ellas duermen tan solo 20 minutos al día en lapsos de 5 a 6 minutos lo hacen en pie y con los ojos abiertos El corazón de la gira se sentó en un balón de basquetbol El mono araña 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 ¿No será el mono nocturno como Spiderman? ¿Te llaman? Sí, mono nocturno. ¿Qué animal es este señorita? ¿Qué animal es? ¿Este? Por el lado izquierdo nos estaremos encontrando con la segunda y el más Sebastián. Uno se llama Sebastián. Estos animalitos no se recomienda tenerlos como mascota porque pueden estrangular a un ser humano en menos de tres minutos con su cola. Esto lo utilizan como segunda mano, ya que carecen de un dedo pulgar que los ayuda a balancearse. Y también hay tortugas, ¿verdad? ¿Mande? Hay tortugas. Sí, ahí están en el agua. A ver si las podemos encontrar. No se ven, así se ven los caparazones. No se ven los caparazones. Take it over the land. Él, en su trampa, tiene cerca de 40.000 musculos, los cuales les hacen posibles agarrar sus alimentos, sumpcionar agua y percibir olores. Él puede agarrar montar un elefante en el área de la reina de serengeti esta es la leona que lleva por nombre Elsa Elsa esta es una especie más grande del mundo esta es una especie de espacimiento de 7 metros de ancho por 7 metros de proteína alimentada con 25 a 40 kg de carne él dice que se come niños que se portan mal la clase favorita de Elsa es entre más latoso más sabroso ah los que nos rodean son de la especie siempre verde ya que la izquierda nos estaremos encontrando con el estanque de los títulos y amafalda, amazona, motomoto y el pequeño minimoto y pocótamo en griego también el caballo del río ya que fuera del agua alcanzan velocidades cercanas de hasta 30 km por hora ellos pasan de 3 a 5 minutos bajo el agua para proteger su piel del sol pero si se sienten amenazados pueden llegar a durar hasta la media hora ellos son muy territoriales y con la única especie con la que comparten su hábitat es con el cocodrilo ya que si algún otro animal llegara a invadirlos el hipopótamo se encargaría de matarlo y el cocodrilo de comérselo dicen que los hipopótamos son fan del número 4 porque tienen 4 patas con 4 dedos y en su boca tienen 4 cuernos, 4 dientes y su cintura mide 4 metros ellos amigos alcanzan a ver a la tortuga hay una de este ladito ahora si ya la ven ya la tortuga la tortuga el petróleo o tres van volando estos animalitos no son originarios de bioparque estrella se puede haber dado cuenta que en alrededor de nuestros árboles contamos con rayas y clonicas eso lo hacemos ya que cuando los ciervos mudan actos evitan que se rasquen en ellos y pueda dañar la corteza Porque así como la naturaleza cuida de nosotros, nosotros también debemos de cuidar de ella. Miren las llamas. Por el lado derecho nos estaremos en contacto con la segunda y la otra. Son los lémures de cola. Entre machos de esta especie tienen peleas apestosas. Se nada con la hembra. Aquí no existe un macho dominante, sino una hembra dominante como las parejas. Por el mismo lado nos estaremos encontrando con la llama. Este alivante, la alpaca y el guanaco, son originarios de Sudamérica. Con garras o cuernos para protegerse, lo hacen por medio de escupitajes. Si uno de estos animalitos no llegase a escupir, el olor se quedaría con usted por 3 a 5 días. No manches. Pero si usted ya la van a ser afectada con agua y jabón, el olor se quedará 15 días más. Pero no se preocupe, ya que se estaría llevando un bonito y oloroso recuerdo de Dios Parque Estrellas. El búfalo, el búfalo. El búfalo de 270 hectáreas, pero camino de 7.5 kilómetros. La sobrada inmensa no lo tire. ¿Les gusta el recorrido? Amiguitos, ¿les gusta el recorrido? Acá al lado están las girafas, así que tenemos suerte. Así dice que si no te acabaste el alimento, lo puede usted usar para las girafas. Amiguitos, si les gusta el video, suscríbanse, denle un like y compartanlo. Adiós.